Con informe número 068-2016-1sm-epe, la Unidad de Investigación manifiesta su conformidad para ejecución del proyecto de tesis para la aprobación correspondiente presentado por Iván Dópez Torres Rodríguez y Daniel León Suárez. Estando de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 3220 y el Estatuto y el Reglamento de la Universidad Nacional de San Martín y UNT, se resuelven. Artículo 1º. Aprobar la ejecución del proyecto de tesis intitulado Evaluación del efecto del humus producido por la incenia coétida obtenida a partir de los residuos orgánicos provenientes del Mercado de Los Ángeles en cultivo de pigna municulata. El Eduardo, Nuevo Año, 2016-1sm-epe, inscritos con código número 60-53-8-16, presentado por Iván Dópez Torres Rodríguez y director Daniel León Suárez, asesorado por el biólogo Magíster de la Universidad Nacional de San Martín y el Magíster de San Martín y el Magíster de San Martín y el Magíster de San Martín. A ver, si habéis escuchado la lectura de la resolución para la sustentación, vamos a considerar un tiempo para sustentar. Con vosotros, sustentantes, yo recomendaría que el tiempo sería de 40 minutos, para que de esta manera podamos escuchar la sustentación del tiempo establecido y después tendríamos a hacer las preguntas, las ofrecencias con los propietarios. Entonces, puede estar... ...obtenidas a partir de los residuos orgánicos provenientes en el Estado de Los Ángeles, en cultivo del vino en Nicolata, el lugar que me llevaba en el 2017. Desarrollados por mi persona y por mi compañera Iván Rodríguez, con el objetivo de poder optar en el título profesional de ingeniería ambiental. Adelante, señor presidente, vamos a empezar con cómo surge nuestro planteamiento de problemas para poder ejecutar nuestro pretexto y cuál fue nuestro problema. Bueno, con primer punto tenemos que uno de los más grandes problemas ambientales que afectan a la ciudad de Moivamba es la mala disposición de los desperdicios al votadero municipal de Moivamba. Ya que, según el Piyas, Moivamba 2016, el contenido de tantos residuos sólidos y residuos orgánicos, el 65% son residuos sólidos orgánicos. Los mercados de la ciudad de Moivamba disponen de gran cantidad de residuos sólidos orgánicos, en la cual originan un problema ambiental, ya que con esto conlleva la progresión de farmacias. Tenemos ahí lo que son enfermedades, por ejemplo, y la cual nos sirve que son las ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, y en la cual se permiten enfermedades fricciosas, como puede ser, no sé mucho, y alguna parasitoria a cada uno de los curadores, ¿no? Por eso es que hemos optado a hacer de recortar los residuos orgánicos de los mercados. Esa es la que hemos hecho. También hemos tenido en cuenta otro punto, que es el manejo de estos residuos, ser más o menos de moda los principales problemas ambientales a los que se enfrenta la ciudad. No solo Moivamba, sino también otras ciudades grandes, incluso también pequeñas, porque generan bastantes residuos, entonces esto nos va a dar un aprovechamiento, ¿no? Ya que la generación de desechos sólidos evoluciona conjuntamente con la organización, ya que se va avanzando, la población se genera más, lo que son los residuos sólidos, tanto orgánicos como albanes. Entonces, eso es lo que nos menciona según Ibanes, J.A. de 2002. Bueno, por eso, entre todos, en ambos, nos hemos obligado a tomar acciones. ¿Cómo aprovechar los residuos sólidos orgánicos que hemos usado en el mercado de sangre? ¿Mediante qué actividad? Mediante la creación de uno. Y la actividad de la agricultura, la agricultura, la que lo produce, la diseña cuesta, la bonita y con nada. Dado así un gran valor agregado, y así tener una menor cantidad de expresión final de los residuos sólidos orgánicos, tanto orgánicos, de no llevarnos. Ya, por lo anterior que hemos expresado en el presente trabajo de investigación, nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto del humus producido por el fenómeno de escena cuesta, obtenido a partir de residuos orgánicos, provenientes del mercado de sangre imputivo, que no llevarnos en el mercado de sangre imputivo, de no llevarnos a la comida imputivo, de no llevarnos a la comida imputiva, que es el efecto del humus producido por la diseña cuesta, obtenido a partir de residuos orgánicos, provenientes del mercado de sangre imputivo, de no llevarnos a la comida imputiva. Y como objetivo, es decir, que nos hemos planteado, a través del objetivo general, que hemos, vamos a elaborar pre-combos, utilizando estos residuos orgánicos, como tienen el mercado de sangre imputivo, que en el mercado de sangre imputivo, y en el mercado de sangre imputivo, una vez que hemos obtenido ese, el pre-combos, también otro objetivo que hemos planteado es analizar, qué efecto del humus en diferentes tipos de tratamientos en el cultivo de una musculata va a producir. También, otro objetivo es comparar el desarrollo vegetal y productivo, ahí tiene que ver el crecimiento, si se ha producido, ha dado mejores frutos, en cada uno de los tratamientos que han contribuido al desarrollo óptimo, ahí vemos lo que es el cultivo del vino vingular, es igual. Ahora, el sistema de hipótesis, nos vamos a plantear dos hipótesis, ¿no? Que el hipótesis está teniendo el hipótesis en uno. Si aplicamos los tratamientos por observar el efecto del humus producido por la medicina imputiva, obtenidos por los residuos orgánicos, por el mercado de sangre imputivo, entonces, la primera hipótesis, la alterna, es que aplicando este humus, va a incluir significativamente en su producción, y la hipótesis en una no va a incluir significativamente en su producción. En el sistema de variables, la variable dependiente va a ser el efecto del humus, ¿en dónde? En los cultivos del picol, que es el vino vingular, el picol castillo, el picol caudillo. Y la variable dependiente es lo que hemos producido nosotros a través de la agricultura, que es el humus, que es el función por tiempo, es el humus, ¿no? La cantidad de tierra, es el puente, que es el aliento obtenido a partir de los residuos orgánicos que hemos traído en el mercado de sangre. Y también la dosis, otra variable, independiente. ¿Qué cantidad vamos a llegar en cada uno de este cultivo? Ahora, el diseño de investigación que hemos planteado ha sido el análisis de la varianza, el AMBA, o su sigla en inglés, que es el ANOVA. Bueno, ¿qué es el AMBA? Bueno, es un método que existe, que permite construir modelos estadísticos para el análisis de datos experimentales que hemos tenido en campo, cuyo valor ha sido contratado en muy diversos circundantes, que hemos antecedentes también, ¿no? Fundamentalmente, es un procedimiento que permite dividir la varianza de la variable dependiente, puede ser en uno, dos o varios más componentes, cada uno de los cuales pueden ser atribuidos a una fuente, un valor o factor que ha sido identificable, ¿no? Que se han identificado. El diseño del bloque es completamente alasado. ¿Qué es este? Este proceso es una prueba basada en el análisis de varianza, en donde la varianza total se descompone en la varianza de los tratamientos. En este caso, nos hemos aplicado cuatro tratamientos, ¿no? El testigo, más tres tratamientos. Y también vamos a la varianza de valor, que hemos usado nosotros, que resulta en el 100%. El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos que hemos empleado, para lo cual se ha comparado la varianza de tratamiento contra la varianza de error. Y se determina si la primera y los que se sienten engancha al cuadro de fuera de la distribución del eje calculado. Bueno, en el principio, como hicimos, en el primer trabajo se utilizó el diseño del bloque con temperamento de las A, el BSEA, con cuatro adquisiciones. A continuación, se va a caer lo siguiente. El testigo 0 ha sido el control de suelo puro. Vamos a utilizar nada de un tipo de agua. Pero en el tratamiento, uno sí. Todos los residuos sólidos que hemos recoleclado antes de la mezcla, en un esclado, con un 40% de cierto ganado, con bienes vacuos que hemos obtenido el camarón. Ahí, en un intención a la mesa, debemos hacer unas camas para repitir el tratamiento. En el tratamiento 2, hemos aplicado la cáscara de cacaba. Hemos ido a recolecer de la zona de Marona, que hemos aplicado para ser también un 30% de la cáscara de cacaba. También hemos agregado un 30% de los residuos orgánicos que hemos obtenido el mercado. Y también hemos agregado un 40% de seco de más vacuos en el mercado. Y en la tercera, hemos optado por agregar más cacaba, que es el 60% de la cáscara de cacaba picado, y el esclado de gran vacuna, que hemos usado en el tratamiento 3. ¿Y cuál es? Esto es lo que va a ser más presencial. Hemos aplicado también la muestra. La curación de la muestra en los campos experimentales ha sido conformada por una curación de 5.760 plantas, que reuníamos individuos. Y la muestra ha sido de 3.840 de todo ese campo experimental. Y no hemos usado el efecto borde, sino hemos usado el día de hoy. ¿Y a qué fuentes hemos usado para poder recortar todos esos resultados? Bueno, hemos usado un nuevo pasado de fuentes primarias. Primero, hemos comprendido la reproducción de datos cómodos. Hemos creado referenciado, creado el dominicario, y el campo experimental en los dos puntos, para ver exactamente el lugar donde se ha ejecutado el trabajo de campo. Otro, hemos observado el proceso de formación de pre-compos que ha ido evolucionando, o sea, ha ido dando frutos, ha ido dando datos positivos. Hemos también recolección de datos del desarrollo vegetativo. Hemos visto cómo ha sido su proceso de cada uno de los tratamientos. Y si va creciendo bien, porque el tratamiento de la gente va acelerando el crecimiento, hemos tenido cuentas también en cada área de estudios positivos. Y las fuentes secundarias han estado basadas en información adicional, que ha ayudado a mejorar cada uno de los resultados obtenidos. Y las decisiones complementando la información que hemos recortado la información primaria, hemos comparado, y las fuentes que se han tomado en cuenta son. Ahí en donde los antecedentes son las decisiones anteriores de otro autor. En este caso hemos tomado el Instituto Interamericano de Agricultura de Colombia, que hemos pasado, y por ese estudio que han hecho, lo hemos ejecutado. Registrar decisiones especialistas, como ya lo mencioné, el Instituto Interamericano de Agricultura, y las experiencias por datos basadas en el mismo tema, que estamos ejecutando. Las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Se tuvieron en cuenta los parámetros medibles presentes en los cultivos de cada una unidad experimental de las plantas de licor, los mismos que se recibieron, como les mencioné anteriormente. Para cada procesamiento, ya les mencioné que hemos aplicado el DBCA y el ANOVA, y la primera prueba de lucha, con un 5% de error. Y todo lo que hemos trabajado en campo, hemos recolecado los datos, los resultados, que mi compañero lo va a explicar, y va a hacer la procedencia en que se le hace. Gracias. Bien, en particular, tenemos todos los días, en general, en la presidencia. Continuando con la exposición, encontramos los resultados. Dentro de estos, hemos hecho 7, hemos evaluado. El primero, es la altura del crecimiento por plato en centímetros. El análisis de varianza, el promedio de altura, acá, simplemente hemos tomado 4 datos, contando con las etapas R6 y R7. Las evaluaciones que se dieron fueron y mechas distintas. El 15 del 6 del 17, el 4 del 7, el 6 del 7, y el 4 del 1 del 8 del 17. Dentro de esto, hemos tomado lo que es un promedio de todos. Hemos sacado los promedios, en la cual, en los trabajos de frecuente de variación, están los tratamientos con los errores, suma de cuadrados, grado de libertad, cuadrado de medio, estadístico F y R crítico. Encontramos que el estadístico F es mayor que el F crítico. La fuente de la relación propia, el Cb, coeficiente de variación, encontramos que es 4.34%. En la cual, esto se puede, digamos, contribuir a otro tipo de seguridad del factor. Mencionando acá, dado que F, estadístico, es mayor que F crítico, se demostró que existen diferencias significativas en cuanto al efecto del promedio de la altura de crecimiento total por planta en centímetros. Desde la fase vegetativa, etapa B1 y etapa B4, hasta la fase reproductiva, y el cultivo de vida democrata, que es igual. Aquí encontramos lo que es la prueba de la prueba. La prueba de la prueba siempre es el tema de la tabla, lo óptimo, respecto al promedio de la altura de crecimiento total por planta, en centímetros. Desde la fase vegetativa, etapa B1 y B4, hasta la fase reproductiva, ya que está diciendo existente. Encontramos acá los tratamientos que se han evaluado, y al final encontramos el tratamiento 3, 3.41, que es el tratamiento óptimo. El tratamiento 3, que indica el 60% de casas de cacao, más 40% de este efecto de granado o vino, es el tratamiento óptimo, que continuó significativamente al altura de crecimiento total por planta en centímetros. Dentro de esto, vamos a encontrar la gráfica. En el promedio del tratamiento de crecimiento total por planta, en los diferentes tipos que se tomaron notas, encontramos los promedios, tratamiento 0, 26.84, tratamiento 1, 28.65, tratamiento 2, 1.33, y tratamiento 3, 30.26. Dentro de la gráfica, encontramos esto, que el tratamiento 3, por ser de casca de cacao, que hemos utilizado de gramos, es mayor significativamente al ser de la ciencia de vista. Entonces, tenemos la interpretación. Estadísticamente, la aplicación de unos tratamientos de 3, fue mejor que los sumos de tratamientos de 0, de 1 y de 2, ya que presentó varios efectos, en cuanto a la altura, por crecimiento total por planta en centímetros, seguidos por tratamientos de 2, de 1 y de 0. La segunda evaluación que se ha tomado fue el número de ojos por planta. ¿Cuáles son las mismas fechas que se han tomado en la anterior evaluación? Encontramos lo que son funciones de variaciones, tratamiento, el error, la suma de cuadrados, un grado de libertad, un grado de medio, estadístico F y F crítico. Encontramos incluso que estadístico F es mayor que F crítico, en la cual el cursivo de variación es 6.62%. En la interpretación de este análisis de variación, dado que F es mayor que F crítico, se demostró que existe diferencia significativa, en cuanto a respecto al promedio del número de ojos por tratamiento o planta, desde la fase vegetativa, etapa B1 y B4, hasta la fase reproductiva, en el cultivo de lina uniculata de agua. Dentro de este, encontramos lo que es prueba de nunca. Acá determinamos el tratamiento óptimo, en la cual encontramos el tratamiento 3, 19.3 es el tratamiento óptimo, en el asilo primario, en todos los tratamientos. En la fuente de la operación propia, bueno, el tratamiento 3, incluido con 60% de casca al caca, más 40% de sustituto por el grado de vino, es el tratamiento óptimo, que conducirió significativamente, en algún medio de los datos que te vas a tratar por planta. Encontramos acá, digamos, en algunos cuadros, el tratamiento T0, 101.50, el tratamiento T1, 105.88, el tratamiento T2, 76.00, pero tratamiento 3, 120.63. El gráfico, ¿qué indica el gráfico? Como ustedes se dan cuenta, el tratamiento 3, en el estudio de tratamiento 3, se dio a resaltar, que es mucho más mayor que todos los tratamientos que se han evaluado. Entonces, según la interpretación, exactamente la aplicación del número de tratamientos T3, fue mejor que los sumos de tratamientos T0, T1 y T2, ya que presentó mayores efectos en cuanto a comer el número de hojas plantas, seguidos por tratamientos T2, T1 y T0. Lo que resultaron en sí es exactamente igual. La tercera evaluación, número de flores por planta. Dentro de las varianzas promedios del número de flores por planta, la masa productiva es de la etapa de la 5, la floración, hasta la etapa de la 6, la floración. Acá se han tomado dos tipos de floraciones, la con fecha de 6 de 17 de 2017 y 26 de 17 de 2017. En ambas fechas, en 16 y 17, se obtuvo a partir del 50% del número de flores por planta. Y la última fecha se dio cuando se vieron los primeros, ¿cómo se llaman? Cuábulos, para digamos, los fundos de varianzas. Dentro de esto, dentro de las grandes varianzas, encontramos que el F, estatístico F, es mayor que el F crítico, según el proceso de relación, del 2.87%. Entonces, dado que el F estadístico es mayor que el F crítico, se demostró que existe diferencia significativa en cuanto al F que proviene el número de flores total por planta. En la fase productiva, la etapa F5, es de la etapa F5, es de la etapa F6, floración, en el grupo de pino-vulculata y al igual. Encontramos esto que la prueba de la unta, un primer tratamiento que hemos preparado proviene el número de flores total por planta en la fase productiva, desde la etapa F5, es de la etapa F6, es de la etapa F6, el tratamiento 3, aún sigue ahora en la cabeza, que es 4.47, aún mayor que el tratamiento 2. Entonces, el tratamiento óptimo, según la fuente, el tratamiento 3, 60% de casas de octavos, 40% de sus programas de ovino, es el tratamiento óptimo, que contribuye que iniciativamente al proveer el número de flores total por planta. Dentro de esto, vamos a ver la gráfica, en la fase del tratamiento 3, encontramos los que son 43.56, tratamiento 1, 45.21, tratamiento 2, 46.80 y por el tratamiento 3, 48.03. Dentro de la gráfica, encontramos, ¿no?, y mi interpretación, estadísticamente, la aplicación del tratamiento 3, fue mejor que los humos del tratamiento 3, de 0, de 1 y de 2. Bueno, el T0, digamos, es el suelo puro, no está aplicando un tipo de humo, en la fase, se tiene mayor entre T1, T0, y el T1 y T2, y el T0, y el T0, y el T0, es testigo. Ya, la cuarta evaluación, número de vainas por planta, número de vainas por planta, se toma a partir, digamos, de la floración, ¿cierto? En la fase de varianza, se proviene el número de vainas por planta, en la fase productiva, desde el tratamiento 7, formación de vainas, hasta el tratamiento de vainas, se tomaron simplemente dos evaluaciones, con la fecha del primero del 8 de 2017, y del 9 del 8 de 2017, el primero del 8 se tuvo también igual su evaluación, el 50% de, 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 digamos, el estudio, ha sido, digamos, la tomada fecha, ¿no? Y el 9 del 8, ya ha sido cuando se ve, digamos, la falla de la evaluación para la cosecha. Dentro de ese, de la análisis de varianza, encontramos que el estadístico, es mayor que el eje crítico, encontramos con la función de varianza un 2.60%, entonces, la interpretación, dado que el eje crítico, es mayor que el criterio, se mostró que existe diferencias significativas, en cuanto al efecto, en el número de planes, por plana. En la fase, la fruta de la etapa en la fase de formación de varianza, es menos llenado de montañas, en fruta de vinoculata, y igual. Dentro de eso, encontramos que es prueba de tontra, En el tratamiento óptimo, encontramos que sigue siendo a la cabeza el tratamiento 3, con 8.55. Dentro de eso, encontramos, todos estos que mencionamos son problemas, en la cual todos los tratamientos que pica ahí, se basa especialmente en grava. Encontramos el gráfico que el tratamiento 3 es 67.30, llevándolo en gran cantidad de diferencias con el tratamiento 2 es 63.40, el tratamiento 1 es 67.17, y el testigo 58.75. Que nos vamos a entender que el tratamiento 3 es el hidrógeno que va a su diseñar. No vemos como vamos a ver todos los tratamientos. El tamaño de bainas por planta en centímetros. El análisis de bainas al tamaño de bainas por planta en centímetros en la fase productiva de la tabla de una evaluación, simplemente se tomó una sola fecha, nada más, que fue el 25 del 8 de 2017, en la cual el estadístico F salió con 4.35 y F crítico con 3.49. Hay diferencias significativas. Ya con un coeficiente de evaluación con 3.95%. Dado que el estadístico F es mayor que el F crítico, se muestra que existen diferencias significativas en cuanto al efecto de los tratamientos y no tamaño de bainas por planta en centímetros. En la fase productiva de la tabla de una evaluación, lo que es maduración. Encontramos acá lo que es el prueba de DUNCA. Desde el segundo al cual el prueba de DUNCA encontramos incluso el tratamiento óptimo sigue siendo el tratamiento 3 con 1.63. Ya, dentro de esto encontramos lo que es digamos el tratamiento también de planta, de bainas por planta, según el gráfico siguiente que en continuación no se la haré. Encontramos que el tratamiento 3 tiene 19.45 pero es casi similar al tratamiento 2 que tiene 19.19. Y por último, el tratamiento 1 con 17.08 y testigo de 17.03. La interpretación, estadísticamente la aplicación de los números de los tratamientos 3 y T2 son, digamos, fueron mejores que los unos tratamientos en 3, 2, en 3, 2, ambos mayores se encuentran el tamaño del bain. Seguido, otros tratamientos de 1 y de 0, ¿cierto? Sobre 1. Peso de baños por parcial en kilogramos, el análisis de varianza, peso de baños por parcial en kilogramos en la fase reproductiva de la tránsula de desmaduración, simplemente se tomó en una sola fecha, el 25 de octubre 2017, dando que el análisis de varianza, el estadístico F, es mayor, sigue siendo mayor que el reto crítico, con una coeficiente de variación de 6.86%, de la cual existe que hay una diferencia significativa. Encontramos lo que es, fuera de nunca, para terminar el tratamiento óptimo. El tratamiento óptimo, como sigue siendo, el tratamiento 3, con 0.75, llevándola a la cabeza a 1. Dentro de esto, encontramos los tratamientos de peso de baños por parcial dentro del gráfico. Encontramos dentro del gráfico, encontramos que el tratamiento 3, que vale 4.98, tratamiento 2, 4.75, tratamiento 1, 4.43, destino 4.53. Según la interpretación, estadísticamente la aplicación de un tratamiento T3, 60% de gasca de cacao más 40% de efecto de granado vino, y tratamiento T2, 30% de gasca de cacao más 40% de efecto de granado vino, más 30% de estudios odios, fueron mejor que los sumos, tratamientos T0 y T1, ya que los tratamientos T3 presentaron ambos mayores efectos en cuanto al peso de baños por parcial. Seguidos por tratamientos T1 y T0. Plantas perdidas por parcelas. Según la análisis de varianza, las plantas perdidas por parcelas en la fase reproductiva de la fase 9 de valoración se tomó solamente en una sola fecha, 25 de octubre de 2017. Encontrando que la análisis de varianza, el estadístico F sigue siendo mayor que el F crítico, en la cual, teniendo un 15% de 25.20%, encontramos que este tipo F es mayor que el F crítico, en la cual se mostró que existen diferencias significativas en cuanto al respecto al tratamiento de la fase parioparcial, en la fase reproductiva del T4 que no veo que en la relación. Dentro de este encontramos lo que es prueba de DUNCA, en la cual el tratamiento T0, que es sin aplicación de abono, es solo puro. Se encontró que es 5.50% del tratamiento de OCT, en la cual esto indica que el tratamiento 0 es el tratamiento de OCT, que significa que hubo más pérdidas en el tratamiento 0 que en los últimos tratamientos. Según los cuadros, en la cual unirá a continuación del gráfico, mencionamos lo siguiente, que el tratamiento del testigo, 12.75, el tratamiento 1, 9.29, el tratamiento 2, 8.25 y el tratamiento 3, 7.25. Según el testigo, indicamos que más pérdidas al testigo 0 y, justamente, no hay más pérdidas menos pérdidas como el tratamiento 3. El rendimiento de tonelada por hectárea. Analces de parísa para determinar el rendimiento de tonelada por hectárea en la fase reproductiva de la T4 en la evaluación, simplemente tomamos la fecha, el 5 de mayo del 2017, en la cual encontramos que el estadístico F es mayor que el F crítico, en la cual el procedimiento de variación se obtuvo al 6.50%. Eso significa, digamos, que se mostró que existe diferencia estadística, dado que el estadístico F es mayor que el F crítico. Dentro de la prueba de punta, acá encontramos a la tendencia del tratamiento óptimo a 1. De todos los tratamientos, el tratamiento óptimo sigue siendo el tratamiento 3. en la cual, eso significa que el rendimiento de tonelada por hectárea, significa, digamos, que acabó más valor, o sea, más cantidad, en todos los tratamientos que se han visto ahí. Según el gráfico, encontramos más adelante, el tratamiento 3, encontramos que es 4.10, no olvidemos que es tonelada por hectárea, tratamiento 2, 3.79, tratamiento 1, 3.65 y testigos 3.48. Interpretación. Estadísticamente, la aplicación de un tratamiento T3, 60% de casca en la fábrica, 40% en el ganado de un, fue mejor que los sumos de los tratamientos T0 en un T2, ya que estos últimos presentaron menores efectos, 50% del limito de tonelada por hectárea, con la reducción del tratamiento T3. Discusiones en los resultados. Según la evaluación del efecto del número de la reducción por hectárea, se encontró que existen diferencias estadísticas entre los cuatro tratamientos, dando consigo el tratamiento T3, que es 60% de casca en el cacao más 40% de un cierto de ganado mínimo. Subtuvo valores, entre tanto, tratantes en cuanto al campo fundamental en las diferentes estafas de la reducción de la República Castilla, y no violada en el lugar, dando ofensivo a una gran similitud 1, con Salazar, que es alto T3. Y determinado que les guía el col de ganado, mezclado con la casca de cacao, quiere convencer para ser caracterizado como agón orgánico, especialmente los invernaderos y los invernaderos, teniendo en cuenta aspectos fitosanitarios disponibles de nutrientes, principalmente nitrógeno. Así crea bastantes microverditos que ayudan a las plantas a desactivarse.